Alright, que ha pasado? ¿Quieres hacer un reporte pacas? No hay ningun problema, puedes hacer tu reporte. ¿Ha pasado algo? Yo, yo quiero, no quiero hacer ningún reporte pero no quiero jugar con baniados ni con retirados Oh viejo, que fue? Oh, que fue? Escúchame, está en su derecho Está bien, o sea Puta... No, no, está bien, está bien Respetado, está bien Claro, pues es una petición como cualquier otra Sí, amor, y también soy gordofóbico soy, soy Quintecabete Ya, pero yo también quito, weón Puta... Esa, guau, fue un palazo para ti No, está rico Escúchame algo, paca Yo no quiero jugar con borrachos, ah ¿Dónde está, weón? Ya acabaste todo Murió la libra, amor Esa, guau, murió la libra Ya acabó la libra No, escúchame algo, paca Paca, yo no, yo no enuncié mi retiro, ah por si acaso, no sé, ¿a quién te refieres con retirado? A Madara, pues A Madara, ya A mí Oye, cacho, boludo de mierda Está bien huevón este concha de su madre, amigo Madara me ha ganado, Madara me ha ganado con su brío, weón Me ha cachado Yo quiero jugando todo un... un titapé viejo Oh, pero, paca, ¿qué pasó? ¿Por qué se me echaron? ¿Qué? ¿Por qué se me echaron? ¿No? ¿Por nada? No hubo mecha, pregúntale a los demás si quieren Ah, ¿cómo? Solo piensa diferente, no más Ah, ¿y está ahí? Ah, sí, claro, tenemos tenemos conceptos diferentes del juego Claro, sí, claro No podemos jugar en el mismo equipo Es cierto, es cierto Claro, eso es cierto, ¿no? Ahí se para, ahí se para Pero pregúntale a Flavia, pues y luego han estado ahí, más que nada, intentando calmar las aguas Uy, pero ¿cómo van a calmar si no se han mechado? Bro, no, o sea, no es que no se han mechado Sino que se nota que los dos están multilteados O sea, es imposible jugar así Siento que los dos como que en cualquier momento Se estiren multeados uno al otro, no sé, es muy raro Pero tú eres coach motivacional del Leviathan Tú puedes con esto Bro, no, 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 no Matamos a la Templar, y luego ya Ya perdimos el roster, estamos 20k abajo Eh, imagínate, es que hay escapee con Minos Y se pate, se pate Oh, pueden entrar al lobby para jugar ya, wey Eh, escuchen, vamos a hacer dos dotas Ya, es más Y pagas en otro dotas, ¿está bien o no? Es otro si creo bueno ¿Está bien o no? Ya, normal, normal Pero no, lo pones al roster en un equipo y apagas en el otro equipo Si ese está diciendo Eso sería Demasiado picante, wey ¿Sabes? Puede ser eso, puede ser eso Eso sería demasiado picante, wey Eso sería demasiado picante, wey Eso sería muy picante Eso sería muy picante Si quieren un dotas picantura, normal No, Quinteka Quinteka, ¿qué opinas? Quinteka, ¿qué opinas? Me estás bajando, tibela O sea que Wow, 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 wow Es peor el mismo que si Como estuviera diciendo que sacre, wey Peor todavía Lo que yo he escuchado es que Paka se ha quejado de que no habla Y Smash es callado, pues no habla, no, es normal Así es, así juega él Pero si sacre igual habla y no se lo entiende, es lo mismo Nooo, ahí sí está mal O sea, el propio parece que habla con los que se lleva bien Eso sí es verdad, porque conmigo vale un poquito Pero cuando lo veo jugar con sus amigos Es como que habla un culo Pero conmigo se habla ayer hasta que jugamos Hay que banear, yo lo baneo No, no, o sea, no es nada malo Conmigo habló lo necesario, jugamos piola Pero o sea No, no, conmigo hablado, yo he dicho Pero cuando yo lo veo jugar con otros players que sí son sus amigos Es como que habla un culo, ¿entiendes? Como que se desarrolla más No hay confianza, pego Claro, exacto Pero conmigo Pero conmigo habló lo necesario Bloquearon nomás con confianza, es más Esto va a ser que se soluciona con una agarrada de pinga, pego A la firme No, yo le quiero meter un strike a la Brutmover, por favor A la firme Su pucha de mierda, su pucha de mierda Si han ganado por mí, si han estado todo el Dota arriba Muchachos Solamente hay dos soluciones Ponemos a Smash en otro Dota y a Pacas también O los metemos al mismo Dota y están en contra Si, si, si A mi me da igual, solo Crea un Dota, Benjamín, de verdad quiero jugar y hay mucho show Yo, yo tengo mucho show, yo ya pasé Bien viejas Está bien, pues, con los medios, ¿quiénes van a hacer los medios? Alone y Chris, ¿no? No hay dos No, no, es este Lalatroni contra Dramao Igual no hay dos Ya, pero, oye O busque, broca No, 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 no No hablo con 10k, wevón Yo soy nueve, pey Yo soy nueve A ver, habla Ya crea, crea, crea Ya crea, crea, crea Ya crea, ya crea La sale lo mismo Entra y entra Porque entra el gordo, no hay off, wevón Entra el gordo ¿Qué pasa? Yo voy a jugar con mi hijo, wevón O gordita, que voy a contar todo Gordo Ya cae, estoy imbécil Si cae la mierda Si le gusta, si le gusta ¿Puedo jugar o no voy a jugar? Uy, ya Va a jugar en contra de Pacas Pacas, ¿quieres jugar en contra o los ponemos a ambos en distintos Jotas? Depende, depende de ti, a ver, dime tú Pero Pacas ha dicho que va a cenar Te jueguen nomás, yo voy a cenar Ok Oye, ¿qué es eso, Benjamín? Necesitamos un carry, entonces Tendré que entrar, ¿no? Necesitamos un carry de 2017 No, 18, no 18, gordo 18, gordo No hay otro carry que se pare con contra Parker, wevón No, pero... No, no, no Tú juegas carry, yo juego carry, habla No No, no, no Yo no juego a otra, no quiero cagar su liga Yo no juego a otra, estoy consciente Estoy consciente yo, papi Tranquilo, jueguen nomás Ya, te diste cuenta yo el primer día Uy Ustedes me acaban de decir Que puedo tener confianza o no ¡Claro! ¡Claro! Si quieren me callo, normal, ¿eh? No, no, habla, está bien Si Si, dile borrachos, cachos, de mierda Ataca, ataca, manolito Ya pasa tu diario que va a matar tu jamón Oye, la wevada es eso Es que Parker se va a pasear, wev ¿Qué se va a pasear? No, pero ¿por qué les quiero sacar esas caras, wevón? No es cierto No le encuentro a Paul 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 No hay apuesta Si eso no puede a Templar, wevón No, no, no No le encuentro a Paul No, 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 no Ya huevón, barbero No puedo decir nada Yo no puedo decir nada Pero igual falta un carry No hay ni un carry esperando, no hay ni un carry ahorita ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Mételo de carry Pacas, tienes que jugar, weón Por favor Ya vamos a jugar, ya Juega, juega, pero que seas Pacas en contra de Smash Qué horrible Pacha de sumare Uoooooo Madreja de negro Uoooooo Au, weón Escúchame, me toca Primero yo voy a elegir a Sacre Así que por si acaso Yo voy a elegir a profesora Ya te dije ya, no importa Es idiota, weón Llama a otros, llama a otros, escúchame Para no tener ese problema, llama a otros, weón No, no pueden haber dos maricas Pese de una partida, por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Escucha vos No, 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 ya Escucha No, no, se soluciona así, no más, muchachos Se soluciona así, no más, ya Escuchame ya, esmaya la banca, no más Escuchame, se soluciona así, esmaya la banca Y yo voy con tu mamá No, yo voy con tu mamá Escúchame No es que seamos cagones, la firme, la firme Mira, querés que te diga la verdad Yo ayer también estaba volando con el profesor El otro que jode con él Porque no hace nada, solo farmea y no calea Pero yo Estoy tratando de comportarme Como que para hacer una O sea, para estar mejor, ¿no? Para no toxiquear, no cagar la liga Yo incluso le dije a Benjas Y puta, y ahorita viene y reclama eso De que puta, habla grueso No, pero está bromeando Está bromeando, está bromeando Está bromeando igual Pero yo tampoco quiero jugar con él En mi equipo, y no lo van a poner en mi equipo Si o si, contra pacas Prefiero no jugar, weón Porque la firma, la firma te lo juro que no habla, weón Esto no habla Está con daga y dice que hacemos O sea, eres el off, weón O sea, yo le pregunto A ustedes Porque puta, que vas a ver su opinión Pero yo lo conozco mucho Pero ahora que veo que el que le lleva el pincho Pero yo le voy a decir lo que van a hacer Por ejemplo, si tú te has puesto emo Porque tu voz, porque tu voz está vaciando Y estás perdiendo creeps Solo puedes estupir Yo le he cachado abajo Yo le he cachado Jajaja 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 Que le toquen primero, peón Y ahí se deben Jajaja 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 Hay varios off El profesor ya jugó al anterior El anterior del anterior Ahora que descanse Solo eso Que descanse y ponga a Madara con Tenz o a Valkyria con otro Sí, sí, tienes que cambiar de off, pemeja ¿Qué fue, viejo? Tengo problemas, la verdad Claro, está bien He jugado muchas partidas Es por eso O es Smash o es Madara, Tenz o Valkyria Por eso les digo No es por hablar de eso Ya, está bien No importa No hay problema Madara, Tenz y Valkyria son lo mismo Ese abuelo solo quiere show Solo por eso me quiere hacer jugar Jajaja 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 Jajaja